Thin Park World La peleante también tiene sentimiento Bienvenido a Thin Park World ¿No te conozco? ¡Oh Dios mío! ¿Pero tú eres? ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos al rincón de Kero! ¡Ay! 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 ¡Me das un autógrafo! ¡Qué mal vamos a acabar tú y yo! ¡Empiezas un maldito parque! ¿Meh meh? Nunca se ha sabido el nombre del ayudante Así que lo voy a llamar Paquito Borderromo ¿Pero qué coño? ¡Construyes cuatro atracciones de mierda! ¡Ahí con el mono! ¡Investigas polleces! ¡Mátame por favor! ¡Oye chico! ¡Tú sabes! ¡Y muchas polleces! ¡Te voy a poner dos velas negras! ¡Cojones! ¿Será verdad? ¡Maldita sea! ¡Rapas poligonales! ¡Mi única debilidad! ¡Podrás ver a vampiros de verdad! ¡Como este! ¡Soy sexy! ¡Oh yeah! ¡Crepúsculo hubiera sido mejor gracias a ti! ¡Pasaríamos de tener a un mariquita ¡A tener un verdadero macho ibérico! ¡I'm gonna make you my bitch! Esmérate en construir la atracción psicodélica ¡Pero no te servirá de nada! ¡Por muchas mejoras que le metas! ¡Dentro de unos años pasará a ser ruina! ¡Ay! ¡Mis dinero! ¡Que me quedan cuatro letras para pagarle al banco! Y lo mejor de todo es que cuando se te acabe el dinero Paquito Borderromo te aconsejará que pidas préstamos ¡Endeúdate! ¡Endeúdate! Si quieres ser un buen director de parques de atracciones ¡Querrás que esté limpio! ¡Pero tus esfuerzos se verán mermados! ¡Porque por mucho personal de limpieza que contrates! ¡Siempre habrá potas, potas y potas! ¡Pero no todo será malo! ¡Podremos disfrutar de perlas como esta! Has cubierto el cupo de guardias del parque Están como sardinas en lata Con unos cascos muy graciosos Cascos muy graciosos Cascos muy graciosos Cuando ya no tengas más que construir y que investigar Se te pasarán por la cabeza diseños nuevos no incluidos en el juego Como Dildo Shops Altramuces Vintage Y empanadillas en salmuera Y cuando todo haya acabado Te darás cuenta de una increíble verdad Y es que las ratas lo eran todo para ti Bueno chicos, este es mi segundo vídeo Lo dicho, podéis acceder a mi blog o a mi Twitter Si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un like Y a rapear con el penerector ¡Cojones!